Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad te traigo un tutorial para ti, a piel canela, piel morenita como la mía, a realizar este tipo de maquillaje porque a veces nosotros no sabemos cuáles son los colores que nos favorecen, cuáles nos destacarían un poquito más, así que en esta oportunidad te traigo este maquillaje donde a todas nosotras nos va a quedar perfecto. Si quieres aprender a realizarlo, quédate allí y sigue bien. Pero si eres nuevo, no olvides de suscribirte porque en el próximo video te voy a enseñar a realizar este mini afro que está fabuloso, así que continuemos. ¡Tatán! Ya este ojo está totalmente realizado, ahora vamos a ver cómo recrearlo de este lado. Primero voy a tomar este colorcito para iluminar lo que va a ser el arco de mi ceja. Ahora vamos a aplicar nuestro color de transición y voy a estar aplicando el segundo debajo del huesito de mi ceja. Ahora voy a estar aplicando este colorcito que está aquí y lo voy a poner en toda la cuenca de mi ojo pero sin extenderlo hacia abajo, sino más bien difuminándolo hacia arriba. Ahora con una brochita gordita pero planita, la voy a humedecer un poco y voy a estar aplicando este colorcito que está aquí, que es un marroncito pero tiene como un poquito de destellos. Ahora voy a estar utilizando esta brochita y la voy a aplicar en todo lo que es la cuenca de mi ojo difuminándolo tanto hacia arriba como hacia abajo para que no se vea una línea muy marcada, sino que se vea como un degradado bien bonito, voy a aplicar este colorcito. La misma sombra que acabo de tomar, el color oscuro marrón, voy a tomar esta brocha sintética plana y la voy a estar aplicando debajo de la línea de mi agua. Ahora con esta brochita gordita voy a aplicar estos dos colores y lo voy a difuminar con el color que coloqué en la parte de abajo. Luego voy a tomar este delineador negro de la marca L'Oreal y voy a estar delineando la línea de mi agua pero de la parte de adentro de mis pestañas superiores. Ahora voy a pasar a realizar mi delineado de gato con este gel de la marca de NYX. Si tú aún no sabes cómo realizarte tu delineado de gato, aquí abajito en la cajita de descripción yo te voy a dejar un link para que vayas y veas cómo realizarlo y es el paso a paso, así que te lo recomiendo. Ahora con este delineador de la marca Revlon, que es como un color marroncito bronce, lo voy a colocar en toda la línea de mi agua de las pestañas inferiores. Vamos a continuar con nuestras pestañas, voy a estar aplicando esta de la marca L'Oreal en mis pestañas superiores e inferiores. Voy a estar aplicando estas pestañas postizas de la marca KISS en el número 3. Si ustedes no quieren pestañas, no hay ningún problema, solo deben de omitir este paso, pero yo pienso que es necesario para este maquillaje. Ahora el colorcito que utilicé para iluminar el arco de mi ceja lo voy a utilizar en todo el lagrimal de mi ojo. Ahora para nuestros labios lo voy a delinear con este color que es muy nude. Para terminar de rellenar todos mis labios voy a estar utilizando este labial de la marca L'Oreal. Y este sería el maquillaje realizado con nuestro labial número 1. Para nuestra opción número 2 voy a estar utilizando este de la marca Rimmel. Es como un color vino tinto morado oscuro. Si te gustó este tutorial de este maquillaje no olvides de darle manita arriba, de suscribirte si puedes por favor compártelo. Y por aquí te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas donde te daré muchísimos tips. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimos besos y chao chao.